Lo mataste. ¿Qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? ¿Cuándo estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? ¡Joder! ¡Dialgo de una maldita vez! A la mierda, yo me largo. Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina. No le sacaremos nada. Podríamos forzarle un poco. Sí, total. No es humano. Los androides no sienten dolor. Solo lo dañará. Y así no lo hará hablar. Además, los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presencia. Vale, listillo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo podría interrogar yo. Sí. ¿Qué podemos perder? Adelante. El sospechoso es tuyo. Adelante. Adelante. No, no, no. 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 Tienes daños. ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? ¿Te has negado a hablar desde que te detuvieron? Si no colaboras, ellos harán las cosas por la fuerza. Es lo que quieres. Estoy para ayudarte, pero tienes que confiar en mí. Lo único que quiero es sacarte de aquí. Oye, yo estoy de tu lado. Quiero echarte una mano, pero no podré hacer nada si no hablas conmigo. ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? Te van a desmontar para ver si hay problemas en tus biocomponentes. No tienen otra opción si quieren entender lo que ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí y punto? Me han programado para cazar divergentes como tú. Solo he cumplido mi misión. No quiero morir. Pues habla conmigo. Yo... No puedo. Entiendo cómo te sentías. Estabas lleno de ira y frustración. Nadie puede culparte por lo que pasó. Sé que tienes miedo. Y estás perdido. Lo que ha ocurrido te ha perturbado. Habla conmigo. Y te sentirás mejor. Si confiesas, yo te voy a proteger. Te prometo que no permitiré que te hagan daño. No voy a sacarle nada. Me rindo. Enciérralo. Bien, vamos. ¡Básame en paz! No me toques. ¿Qué coño haces? No deben tocarla. Se autodestruirá si se siente amenazado. No te metas, ¿vale? Un androide no me dice lo que tengo que hacer. Ustedes no lo entienden. Si se autodestruye, no podremos sacarle nada. ¡Que te calles la boca de una puta vez! Chris, ¿te llevas a este asqueroso? ¡Lo intento! No puedo permitirlo. Déjenlo en paz ya. ¡Te lo he advertido, cabronazo! ¡Ya está bien! No te metas en esto. Hank, he dicho que ya está bien. ¡Joder! No te saldrás con la tuya. ¡Joder! Todo va a ir bien. Ha acabado. Nadie va a hacerte daño. Por favor, no lo toquen. Dejen que lo siga fuera de la habitación y no causará problemas. No te saz la Essai. Nadie va a hacerse la verdad. Peque, no te acuerdas. No te saz. Gracias. Gracias.